¡Córrele! 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 ¡Dios! ¡Mira Vale! ¡Mira la de los masajes! ¡Dios! ¡Está falla! ¡Marlene! ¡Mira Norma Vale! ¡Norma malvada! ¡Córrele! 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 ¡Gracias! ¡Ag đến! ¡El Sp啊! ¡ artık ي Fascin lado! ¡Pod um! ¡Aorn! ¡Aorn! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Tienes lo que estás cudiendo! ¡Gracias! ¡Ajá! y como están viendo... la cámara que dividida, estamos viendo, no vale, mi amor, esto es que dile, dile, vale, no, 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 esto es que es locura, esta gente es locura, mi amor, no vale, en serio, no nos pasamos, ya va, ya va. No, 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 no. ¡El ahorcado del sótano! Lo sé, somos unas ratas. Lo están diciendo en este momento, pero qué podemos hacer. Aquí, bueno, empezamos simplemente la parte del equipo que va a bajar al marcado, que es algo que ustedes podrán verlo, está al marcado ahí, amarrado por la parte de atrás, para poder lograr el efecto, y la cajita va a la parte de atrás. Gracias por ver el video.